Gracias, gracias, yo te amo mucho hoy, ok, 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 santi, cualquier vaina, dile para mí que te enseñe los videos, ya, ya, te lo amas a los pies, ay señor, wey Dios mío, ¿quieres que le cuente o cuéntame? ¿Eh? ¿Quieres que le cuente o cuéntame? Sí, cuéntame, cuéntame, 3, 2, 1. ¡Ahhh! 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 ¡Ay, Dios mío! 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 No es rico, no me muero. ¡Bienvenido los ojos! ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¡Sóbalos ojos, disfruta! ¡Disfruta, qué rico! ¡A ver! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor! Gracias. Gracias, señor. Vamos cerca de Dios. ¡Va cerca de Dios! ¡Aquel teatro! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, Señor! ¡Ay, gracias! ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! Yo sé que me van a dar el golpe ahora mismo. ¡No, ya cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué me van a dar el golpe? ¡No, cállate! ¡Ya comencé el truquito! ¡Yo me lo entiendo todo! ¡Cállate! ¡Yo sé que me van a soltar de golpe ahora mismo! ¡No, no! ¡Que te calles! ¡A mí no me calles! ¡Me van a soltar de golpe! ¡Relájate! ¡Yo sé que me van a soltar de golpe! ¡Yo lo sé! ¡No, cállate! ¡Ya, ya! ¡Ya se acabó! ¡Seguro! ¡José se acabó! ¡Ah, ok! ¡Qué rico! ¡No! ¡Ya estamos bien!